No, para Japón, a Tokio, porque hoy a la mañana una sorpresa meteorológica, una tormenta impresionante, colapsó la ciudad capital japonesa, cayeron más de 150 milímetros en 45 minutos, no había ninguna alerta emitida para esa región y las infraestructuras urbanas de Tokio se vieron seriamente puestas a pruebas por las excepcionales lluvias que se registraron esta mañana con rutas y metros completamente inundados que dificultaron el tráfico. Las autoridades locales trabajaban sin descanso para restablecer la normalidad de la ciudad capital, pero la situación causó importantes interrupciones en el transporte público y problemas de tráfico en varias zonas de la ciudad. Vemos por ahí un video inclusive donde habían filmado, grabado una serpiente que claro, trataba de huirse por las alcantarillas, por los desagües del subterráneo y bueno, la gente realmente se vio en una situación complicada. Por el momento no se reportaron víctimas fatales, pero una situación sumamente alarmante hoy a la mañana con esa lluvia extrema.